Con esta nota queda más que claro que Loret de Mola, Broso y López Dóriga no son personajes partidarios realmente de un periodismo real, sino que son partidarios de un pseudo periodismo que lo que busca es enriquecerse o incrementar el tamaño de sus bolsillos con dinero público, favoreciendo un determinado discurso que no favorece a la mayoría de los mexicanos, pero sí incrementa su riqueza. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque el día de hoy durante una entrevista realizada por el medio Sin Censura al abogado César Gutiérrez Priego reveló que este personaje le había solicitado una entrevista tanto a Loret de Mola, como a Broso, como a López Dóriga. El único que terminó recibiendo a cambio fue un no porque no nos llegaste al precio que nosotros estamos solicitando para dar a conocer las verdades que solamente a nosotros nos interesan. Y es que a ver, a raíz de que surgieron todos estos debates y en particular esta nota que ustedes están viendo en pantalla. Esto ocurrió debido a que hace unos días atrás o hace un día atrás, dependiendo ustedes cuando vean este video, Latino sacó un comunicado en el cual decía que el gobierno de Michoacán no le estaba financiando absolutamente nada, que todos eran puras mentiras, bla, 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 y que ellos hacían periodismo puro y duro. Pero ¿qué ocurre? Que realmente las cosas no son así, porque un periodismo verdadero lo que estaría buscando es favorecer cualquier tipo de voz sin importar que tenga o no recursos. Pero ¿qué es lo que se dio a conocer por parte de este abogado? Que cuando él quiso dar a conocer una información relevante sobre determinado tema, lo primero que hizo fue decir, ok, vamos a recurrir a uno de los personajes que actualmente, pues digamos, tienen cierto respaldo o que tenían cierto respaldo. En donde empezaron por el apartado de Broso, que tenía un programa en donde el único que recibió a cambio fue decirles, no, nosotros no te vamos a dar esa entrevista, lo sentimos, bla, bla, bla. Además de que se mencionó de que este mismo personaje intentó utilizar a alguno de sus familiares cercanos para buscar que se le diera tal entrevista. Pero ¿qué ocurrió? Muy simple, que se la terminaron negando sí o sí. ¿Por qué? Porque bueno, no llegó a la cantidad de dinero que se supone tendría que haber pagado para que recibiera esa entrevista y escucharan las voces de alguien que simplemente quería dar a conocer una verdad. Y es que, a ver, el periodismo real no busca obtener millones de pesos. ¿Para qué? Para dar a conocer algo que se tiene que conocer por la mayoría de los mexicanos. No tienes que pedir miles de millones de pesos para favorecer determinados aspectos. Además, después de que recibió la negativa por parte de Broso, se fue con Lore de Mola. En donde si tú te preguntas ¿Cómo es que este abogado conocía a Lore de Mola? Él reveló que asistía al mismo club deportivo en el cual participaban, bla, bla, bla. Y entonces él se comunicó con él o habló con él y le preguntó o le dijo que si le podía realizar una entrevista a lo que él recibió que pues iba a mandar a alguien de su producción para que le dijera si se podía hacer o no. ¿Y qué fue lo que ocurrió a posterior? Que justamente este personaje de la producción que tenía pues a cargo, Lore de Mola, le dijo que era imposible que le realizara tal entrevista en TV, pero que sí le podía realizar la entrevista en radio a cambio, a cambio, escuchen bien, a cambio de 25 mil dólares por solamente 15 a 20 minutos en el espacio de radio. Y es que a ver, esto es una completa locura porque si nosotros utilizamos la cabeza, un periodismo real no está buscando el hacerse millonario. O sea, si tú traduces estos 25 mil dólares a pesos mexicanos te percatarás de que son montos gigantescos. Y a ver, si yo quisiera dar a conocer una verdad que daña a muchos mexicanos pero que a lo mejor no le favorece a Lore de Mola o a los personajes que lo están financiando me van a decir, no, porque no me llegaste al precio, no, porque no tienes suficiente dinero para que yo considere que tu verdad tiene que ser a dar a conocer. Eso es lo que ocurre con Lore de Mola y su programa Latinos. Ellos se dicen que son muy partidarios de que se den a conocer pues las voces de todos, pero cuando tú asistes a que te intenten pues digamos a que se pueda dar a conocer la investigación que tú tienes o los datos que pudiste adquirir determinado tema para que se haga algo al respecto, pues ellos te van a decir, no, porque no tienes 25 mil dólares y esto solamente era por un programa de radio. Imagínense cuánto es lo que les terminarían cobrando por medios de TV. Serían cantidades completamente absurdas que la mayoría de los mexicanos no podían pagar. Y aquí es donde entra también un detalle muy importante, porque piensan que muchos políticos mexicanos asistían con Lore de Mola a realizarle las entrevistas y de dónde creen que sacaban ese dinero precisamente de los recursos del Estado. Como un ejemplo en particular, ¿quién creen que fue? El gobernador de Jalisco, el Enrique Alfaro, que pues aquí se está mencionando por este abogado que por entrevista mínimo te cobra 25 mil dólares. Y ya caray, entonces en el caso de Lore de Mola fue un programa que pues tuvo, que salió en todos los medios y que no fue en radio. ¿Eso qué quiere decir? Que mínimo le terminó costando a lo mejor 75 mil dólares o poquito más o quién sabe, por ahí debe andar rodando y ese recurso pudo haber salido a lo mejor de las arcas públicas para ser más rico esta bola de cabrones que dicen que les interesa ese periodismo. Pero es que en México el periodismo que se tiene de los medios de comunicación tradicionales o los personajes que salieron de medios de comunicación tradicionales como Tevi Azteca, como Milenio y muchos otros, tienen una idea muy retorcida de qué es el periodismo. Tienen una idea tan tergiversada en donde suponen que el hecho de informar tienen que darles un beneficio, una retribución gigantesca a cambio de dar a conocer esa información. Y eso es completamente falso, que claro, nadie vive de halagos, nadie vive de comentarios. Claro que no, tienes que percibir un salario por realizar un trabajo, pero existe una gran diferencia entre aprovecharte y recibir un beneficio por realizar alguna actividad. Y sobre todo si tú estás en el periodismo, el periodismo, le repito, no busca lo que está buscando Loret de Mola, lo que está buscando Grosso, lo que está buscando López Dóriga, que incluso se menciona que estaba cobrando 50 mil dólares por entrevista. O sea, entonces si yo soy alguien que pues tuvo un problema, que nadie lo escucha y necesito que pues se da a conocer mi caso, que Loret de Mola o Grosso o López Dóriga me van a decir, es que a ver cómo te explico, te hacen falta un millón de pesos o casi un millón de pesos para que te puedas realizar tal entrevista, mientras por favor no vengas acá a causarnos problemas. Eso es lo que le duele a muchos payasos como estos. Es que a ver, Loret, le repito, él es alguien que dice, es que me encanta, es que yo soy alguien partidario de dar la noticia, de hacer periodismo real, de hacer que se escuchen las voces de los que no se escuchan. Ah, cabrón, pero al parecer, ¿de qué tipo de voces hablan? Porque si nosotros nos ponemos a analizar qué porcentaje de los mexicanos pueden pagar 25 mil dólares de chingadazo, déjame decirte que es una fracción muy, muy pequeñita o va a ser un porcentaje, a lo mejor el, ¿qué? 2% de la población mexicana o el 1% de la población mexicana. ¿Por qué? Porque a ver, nadie puede desembolsarse medio millón de pesos de golpe. Nadie puede hacerlo si eres una persona de clase media o una persona pues de clase baja, que es lo que tenemos en México, donde solamente una fracción muy pequeñita representa ingresos superiores a los 40 mil, 60 mil pesos. Pero en la mayoría de los mexicanos los salarios andan rondando entre, vamos a decir, 3 mil pesos a un salario más o menos de 15 mil pesos. Entonces, por eso les menciono que pues es lamentable que latinos diga que es periodismo puro y duro cuando es una completa falsedad, cuando ellos realmente buscan escuchar a los que tienen dinero para que se escuchen sus voces. Mientras que entonces, ¿qué hacemos? La gente como yo, la gente como tú, como yo, la gente normal, que no tiene miles de millones de pesos para estar pues comprando pues a periodistas pendejos como estos. No lo sé. Eso, entonces, creo que ya entrarían, rásquenselas como ustedes puedan, aplicando las mismas tácticas que se tenían en el pasado. De que solamente el que tenía poder, el que tenía dinero, el que tenía influencias, podía ser escuchado. Mientras que la mayoría de los mexicanos no. Por eso es que nosotros apoyamos a plataformas que, por ejemplo, a Sin Censura, otras plataformas que a lo mejor como Loctava, que sí tenía, que no solamente estaba en internet, pero que es un poco más certero. Y a muchos otros que son independientes, que han venido dando la pauta para cambiar el verdadero periodismo a pesar de no ser periodistas. Ellos obtienen sus ingresos de algo tan sencillo como es YouTube. Ahí no te viene a pagar un cabrón y decirte, a ver, tú vas a decir esto bonito de mí, tú vas a decir esto, esto, esto y ahí te van 100 millones. O ahí te van 50 millones. O ahí te van 3 millones. No. En la plataforma de YouTube o en cualquier otro medio en el que te encuentres, lo que ocurre es muy simple. Tú llegas y dices, ah va, pues voy a hablar de tal tema, vamos a monetizarlo y vamos a ver cuánto llega a obtener. Regularmente no obtienes nada, porque aquí necesitas tener millones de vistas para obtener realmente algo. Y eso pues no pasa en la mayoría de la gente, pero estamos aquí para informar. ¿Por qué? Porque no queremos que vuelva ese viejo periodismo que está impulsando latinos, que está impulsando a Obroso, que está impulsando muchos personajes de la oposición en donde solamente se escucha que tiene millones de pesos, mientras que el mexicano normal no se le quiere escuchar porque no tiene con qué pagar. Y eso, déjenme decirles que eso no es periodismo. Y no me queda nada más que decir, más que si esta información les agradó, me hagan un gran favor dejándome un like, un comentario, suscribiéndose y nada. Gracias por ver esto. Hasta la próxima y adiós.